Hola, muy buenas noches, les saluda Becky Riggs, soy aquí del Camagón Tini Show, se va al 3 de Las Vegas, Nevada. Es un gusto, un placer estar con estas invitaciones el día de aquí. ¿Qué compasiones son ustedes, muchachos? ¡Máximo grado! Y tenemos por aquí también el rey de Las Vegas, por aquí tenemos a Enrique Montes. Si les quiere dar un regalo, quiero que les diga, a ver Enrique. Les quiero regalar una chamarra bien fregona para que la usen. Un buen diseñador. ¿Aceptan? Tienen un bling bling, a mí me encanta el bling. El mío. Ok, repito, ¿cómo se sienten ustedes esta noche estar recibiendo eso a la próxima? Estamos contentísimos, la verdad, que nos hayan tomado en cuenta quienes se vienen a dudar para enseñarnos las llaves, las llaves para salir toda la ciudad. ¡Muchas llaves! ¡Muchas llaves! ¡Muchas llaves! ¡Muchas llaves! ¡Muchas llaves! ¡Muchas llaves! Yo tengo una pregunta bien, bien, bien picante para un cuerpo, como este se llama Don. A ver Marito, ¿qué sienten ustedes tendrán en el Recoordination de Los Ángeles a Marito Aguilar? No, porque se va a sentir, pues imagínate, estos son los resultados, mira, de traer buenos músculos. Marito, ¿cómo se sienten de estar parte de esta agrupación? No, yo estoy totalmente consolidado, muy a gusto, muy a gusto. No, 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 estoy poniendo todas las ganas, cada vez que pase, cada vez que pase, se va parando más en el metate, ¿no? Es como coser un hilo, ya ahorita ya estamos en un grado muy avanzado, sino máximo grado. ¿Estarán próximamente por Las Vegas de Nevada? Si Dios quiere, próximamente vamos a estar ahí, primeramente Dios, estuvimos ya, creo que hace poquito estuvimos por ahí, pero, pero ahí, creo que vamos a estar precisamente con un evento por ahí de Las Vegas de Nevada. Ok, pues muchísimas gracias aquí en Riquimonte, les va a dar este reconocimiento por Las Vegas de Nevada. Y eso fue... ¡Máximo grado! Y esto fue... ¡Máximo grado! Y El Quemadón. ¡Vámonos! Muchas gracias, muchachos. ¡Máximo grado! Mira las fotos, muchachos, muchachos, muchachos... Bueno, bueno, se lo vayan a... Los vemos a la próxima, les dejamos qui por más música, y muchísimas gracias a nuestra noche, muy buenas noches. ¡Muy buenas noches! ¿Quieres? ¿Está un calzón? ¿Está un calzón? ¡Pará atrás! ¡Máximo grado, ok! ¿Está un calzón? ¡Máximo grado, ok! ¡Máximo grado! ¡Máximo grado, ok! ¡Máximo grado, ok! ¡Máximo grado! ¡Máximo grado, ok! ¡Máximo grado, ok! y dos bandas muchachos muchachos este reconocimiento lo que significa su corta trayectoria demasiado demasiado porque como usted lo ha dicho de pocos años de estar aquí con la gente de Estados Unidos pues ahí su gusto en adelante que ahora si estemos sacados ya se le hace la cosa bien y pues más que nada también la comunicación ya como presidente y también que la gente ha estado apoyando demasiado ah pero él es más 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 está más 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 ¿Qué otros grupos les gustaría que empezaran con ustedes? ¿Cantarán? Tenemos una sorpresa para antes de que termine el año. Le voy a dar un poquito de adelantito y vamos a grabar con nuestros amigos. Vamos a estar ahí con Gerardo Ortiz, con Alfredo Divas, con Renio Valenzuela. Van a estar muchos grupos ahí que nos van a hacer un disco follado de muchos amigos. Solamente es para, como se dice, nosotros para fistear, tocar río, tocar río. Y vamos a hacerlo, fíjate, como quiero hacerlo antes de que termine el año, con ellos ya están en las pláticas, ya están aprobadas todas las rampas. Es cuestión de que nos pongamos a trabajar en el disco. Esa es la premisa que les vamos a presentar. Vamos a estar, si Dios quiere, por favor, el día de ahora en la noche vamos a estar en el malecón de Leipzig y vamos a estar también en el Velasco, si Dios quiere, aquí noche a mente, en Ontario. ¿Dónde? Modesto. Modesto el día de mañana, vamos a estar por Modesto también. Y yo creo que ya con eso, a veces cerramos lo que viene siendo aquí la, o sea, la, 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 por acá por los Estados Unidos. Y ahorita nos estamos refocando ya también en México con el tema, soy tu amante y que, viste, ya tenemos un lugar, yo en el espenal, con el 1032, y después el toma de la falta. Sí. Y pues a la fuerza, más el parado. ¿Dónde? ¿Claro? 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 Porque tenemos palo, palo. No hay cerco para mí. ¿Qué? Sí. ¿Qué es el hospital? ¿Qué es el hospital? Ah, no me salgo pocos. Ah, no me salgo pocos. Ah, para qué. Y para acá. ¿Dónde? Uno de los lados. ¿Dónde? Sí. ¿Dónde está? 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 Ah, ok, guapo. Sí, compañeros de prensa, vamos a Juan o Juan, hacia atrás, con la música, para que no lo contendiera. Quiero agradecerles a ustedes su presencia, con la prensa, su apoyo. Espero mañana, dos, a la tarde de la mañana, para que ya venga la música. Vamos con la música. Vamos con la música. ¿Dónde está? 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 De estar en esta tarde en la ciudad de Lindwell, Agradecemos, a cada uno de los artistas que ha estado aqui en esta semana, y estarámos aquí el día de mañana. Agradecemos a los medios de comunicación por su apoyo a este evento, pero en esta tarde estamos muy felices. We want to thank, I see some of the people here So I wanted to go by Linwood And I wanted to thank you, thank you, thank you For coming out and supporting our city of Linwood Como concejal de la ciudad de Linwood En honor a estos artistas Que han tomado su tiempo para venir a apoyarnos De parte de la alcaldía de Linwood Queremos entregar la llave de la ciudad A la Cranes Musical en esta tarde Y quiero que le de un aplauso fuerte, fuerte Para que ellos pasen al escenario Bravo, a la Cranes Musical Felicidades muchachos ¿Cómo se sienten de que los estén reconociendo En una ciudad que obviamente no es Chicago? ¿Quién de todos es el más hablador, por favor? Más adelante para que la gente lo vea Hola, primeramente, buenas tardes a todos ustedes Gracias a la ciudad de Linwood A Edwin Hernández, aquí a todos los organizadores Por darnos este reconocimiento Las llaves de la ciudad para nosotros Es un honor Estamos bien felices que nos reconozcan 22 años de trayectoria a la Cranes Musical ¿Hay gente que se acuerda de la Cranes Musical, sí o no? Sí, claro, sí Entonces, este, si nos hubieran dicho con tiempo Nos traemos la guitarrita, le echamos una rolita o algo, ¿verdad? ¿Para la próxima? No, para la próxima les debemos un concierto, ¿eh? Pero, siga a capela, ¿verdad? Y cuatro de los integrantes Pero tienen que cantar con nosotros, ¿ok? Todas las mujeres, sí, sí Por tu amor he sufrido tanto Ahora que no estás aquí Este amor no ha terminado Aún pienso en ti Por tu amor yo iré vagando Tras mi soledad no descansaré Hasta tenerte otra vez Y si tú aún me quieres Ya sabes dónde estoy Aquí estaré Esperándote Con todo el corazón Muchas gracias, Lengo, California Lo queremos muchísimo, muchas gracias Felicidades, muchachos Pues muchísimas gracias Como siempre es un honor Sígansela pasando riquísimo Y aquí para que puedan Pusar frente a las cámaras Para los compañeros de la prensa Para que hagan imágenes Un pasito para adelante Y presuman sus llaves, por favor Un aplauso por favor Para la cranes musical Gracias, chicos Gracias, muchas gracias Y felicidades, felicidades Una agrupación muy querida Por todos nosotros Como olvidada la cranes musical Que bueno, fue en su momento Una de las agrupaciones Más exitosas del momento Que como dije 22 años de trayectoria artística Y aparte recorrieron Centroamérica Que no cualquiera lo puede hacer Claro, y aparte también Causaron uno que otro chismesillo Que tuvimos que andar ahí También correteándolos Sí, con los integrantes Están grabando Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Estamos a cantar Estamos a cantar Aquí Estamos a cantar Aquí Estamos a cantar Aquí en estado De las agrupaciones Por aquí tenemos a Aquí ¿Por qué estás cantando? Bueno, tanto de todo Pero como la verdad La verdad es una Más no me refiero Como mi papá Aquí antes Aquí antes Aquí antes Aquí antes Aquí antes Ok Aquí es un margen Que es tu nombre Artístico ¿Correcto? Sí Correcto ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre Mi nombre es Pero Mi nombre Eso Qué bonito Ok Pues miren Aquí Aquí está Señorita Artístico Para que la sigan Apoyando Y por la Poder Estudiar ¿Se acuerdan? Nos estamos saludando Desde aquí Desde aquí California Buenas noches Hola Buenas noches Nos saludamos Desde aquí Desde aquí California Haciendo entrevista Para la prensa Del llamado Tile Show De Becky Rios Servidora Lisbeth Vélez Aquí Haciéndole una entrevista A los Señor Jalimina Abado A que trae su libro El día de hoy Para la cruz A reconocer Aquí Les voy a dejar Llamen a mí Y no recuerdo Para que les explico Cómo se hace este libro Y qué se pasa Hola Buenas noches Bueno Este libro es para todas Las jovencitas Se trata de Amar cómo puedo encontrar A mi príncipe azul La intención es que Solo una princesa Puede encontrar A su príncipe azul Tiene grandes consejos Para que ellas vean Que el apoyo de los padres Vale más De salir fuera de su casa Claro que sí Señora Milán Quien le dedicó A hacer este libro Pues Qué mala experiencia Yo fui una mía muy rebelde Y debido a esto Yo quisiera que La mía A base de Lo que yo Puedo decir Pudieran recibir el consejo Porque sé que Nosotros no escuchamos Los consejos de nuestros padres Pero quiero que vean Lo único que fue para mí La vida Por no seguir El apoyo y consejo de ellas Ustedes saben No pueden encontrar Los compañeros Que no tienen La mano ¿Dónde más los podemos encontrar? Si ustedes van a estar En Amazon Ya sabes Y por medio De Facebook De Facebook Y de nuestras redes sociales Para que se puedan Comerciar a las personas Con Facebook Y de Facebook Sí En Facebook Con nosotros En Facebook En Instagram Mamá ¿Cómo puedo encontrar? Ah Ok Ya saben Aquí En Facebook Se pueden comer Con mi La mano Para que Arquiera su libro Y está Por aquí Mamá ¿Cómo puede encontrar? Muy buenas noches Nos despedimos Antes de subir Esta gran colección De vestidos de noche Aquí su manager Presente De este gran diseñador De Las Vegas, Nevada El rey de Las Vegas, Nevada Enrique Montes Un fuerte aplauso Para Enrique Montes Que tenemos esta noche Aquí en casita Por favor Un aplauso Muy buenas noches A todos Mi nombre es Enrique Montes I'm the king of fashion Soy diseñador Diseño vestidos De quinceañera Y apenas Acabo de diseñar Vestidos de noche Ahorita van a salir A ver que Que les parece Para mi no hay límite Me gustan las cosas Diferentes Espero que les guste Él habla muy poquito Y aquí la que habla Por él soy yo Eso es su manager Pero vamos a estar Por ahí también Próximamente Dándoles más información Por ahí en las redes sociales Dame tus redes sociales Repito Para que la gente Por ahí te siga Es www.drinksbridallv.com Enrique Montes Vamos a estar por ahí Próximamente Rifando un vestido Para las niñas Que tengan papás malitos Que tengan cáncer Los niños Que también están Con alguna situación Que no están bien de salud Vamos a estar rifando Un vestido Vamos a darles más información Próximamente Pero por lo pronto Pueden buscar algo Que quieran saber de nosotros Ahorita van a mirar Que chulada de vestidos Vienen Vestidos de noche Tiene dos colecciones La colección ¿Cuáles son? Mi colección de vestidos De quinceañera Es Angels Y mi otra Es Rainbow Así que son dos Colecciones Pueden por ahí Por ahí buscar En las redes sociales A Becky Ríos Así como se escucha Si alguien se interesa En un vestido O alguien quiere O conoce a alguien Que esté pasando Por una dificultad Que estén malitos Los padres Van a tener una quinceañera Y no pueden Tener un vestido Con mucho gusto Podemos hacer algo Para que tengan ese vestido Es un gran honor Siempre ayudar a la gente De la comunidad De la gente que lo necesita Y aquí Enrique Montes Es un gran Es el rey de Las Vegas Por eso lo dice El rey de Las Vegas Así que un aplauso Para un aplauso Para un aplauso Para Enrique Montes Por favor De la de Las Vegas Nevada Fuerte Eso es todo Así que vamos a ir Presentando esta noche Una colección De vestidos de noche ¿Verdad? Sí, espero que les guste Ahorita van a salir Las niñas Que las traigo De Las Vegas A modelar los vestidos Pues nuevamente Un aplauso Y vamos a presentar Estas hermosuras Yo creo que vamos a bajar Ya del escenario Para presentarles Ya a estas muchachonas Del escenario Que Me bajó Permíteme Permíteme Yo creo que también Me bajó Yo también Es mala güera Ya Así que ven ya Póngame la música Maestro Si el ritmo Te lleva Mover la cabeza Yo pensé Como es Mi música No discrimina A nadie Así que Vamos a romper Toda mi gente Se mueve Mira el ritmo Como los tiene Hago música Que entretiene El mundo Nos quiere Nos quiere Me quiere Toda mi gente Se mueve Mira el ritmo Buena el aplauso Pues Hago música Que entretiene Mi música Vestido de noche Súper elegante Para un coctel Vestido negro Con blanco Todas las tallas Y todos los modelos Brighter Routique En Las Vegas Nevada Un aplauso Vestido amarillo Que hermoso Que hermoso Me gusta Freeze Y Balvin Willy Willy Me gusta Freeze Los DJs no mienten Les gusta a mi gente Y eso se fue mucho Freeze No les bajamos Más nunca paramos Eso topado Y blanco Y donde está mi gente Fuerte la plaza Y donde está mi gente Si Un Dos Tres Luego Esquino 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 Y ahí nos vamos El mundo es grande Pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro Sí Ok Vamos Y con el tiempo Nos seguimos elevando Y Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba Sí Los tengo bailando Rompiendo Y yo sigo Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba Sí Los tengo bailando Rompiendo Y donde está el gigante Me fue a bucherlo al teto Y donde está el gigante Sí Un Dos Tres Vamos Y ahora sigue Sube Y si me da güera Pásale Ahora sí Páreseme ahí Ahí Páreseme A ver Dame tu nombre Rapidito Hola Muy buenas noches Mi nombre es Casey Medina Y estoy parte de la Academia Manequen Vives Gracias A ver Y por este lado Hola Muy buenas noches Mi nombre es Yaneca Río Pedraza Y soy de la Academia Manequen Vives Muchas gracias Y por aquí Hola Muy buenas noches Mi nombre es Fátima Vázquez Y soy de la Academia Manequen Vives Hola Muy buenas noches Me llamo Cintia Mejía Y soy parte de la Academia Manequen Vives Hola Me llamo Nancy Uribe Y soy parte de la Academia Manequen Vives Así que un aplauso fuerte para ellas Por favor Ellas tan chulas Vienen desde Las Vegas, Nevada La verdad Desde Las Vegas, Nevada Con el rey de Las Vegas Enrique Monte Déjenme un fuerte aplauso Para todo el equipo de trabajo Que hace posible esto Por ahí de Las Vegas, Nevada Su servidora Becky Ríos Todo el equipo Lisbeth García TNT Frank Chabia Y todo el equipo Por aquí también Ana La Security Y todo el equipo Muchas gracias Así que fuerte el aplauso nuevamente Así que como viene Vámonos bien sexy ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? A mí me gustaron A todos dar los vestidos Mi estimada güera Bien hermosas ¿No te gustó el del amarillo? Sí el amarillo Me encanta el amarillo Siempre aquí ya Ahí está pues Mi estimada Belkis Tú nomás me dices A quién es Que vamos a presentar Vamos a presentar Enseguidita Por ahí viene Un cantante Que tengo el gran orgullo El gran honor De tener el día de hoy Aquí en casita Para todos ustedes Espero que nos apoyen Se pongan a bailar Con este gran cantante TNT TNT Que ya está preparado Por ahí para subir Al escenario Esta noche Super rico Va a traer por ahí Bailarinas Para que bailen Y lo disfruten Trae una música Bien buena la verdad Y está tocando En diferentes radios Por ahí tiene Algunos Unos Temas muy buenos Que me compuso A mí Su servidor Becky Ríos Entre otros Que suertuda Ahí está pues Le vamos a dar fuerte aplauso TNT La House Vámonos pues Venga de ahí Ok Yo no sé cantar Pero los voy a hacer bailar Ahorita Tengo a Heidi Mary Get on stage Heidi Mary Y ahorita que el DJ Ponga la canción Vamos a hacer unas canciones Que se están oyendo Internacionales En diferentes países La primera Es como Estilo Cumbia Reggaetón Ok So Si quieren bailar También pueden bailar Ok Ahorita les voy a decir Unos chistes Porque Ahorita la música Bailando Esta cumbia Para Bailando Cumbia de verdad Bailando Ahorita les voy a decir Gracias.